Jaime Torres Bodet nació en la Ciudad de México el 17 de abril de 1902. Hizo sus estudios en las escuelas normal, nacional preparatoria y de jurisprudencia, así como la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de México. En 1921 fue nombrado secretario particular del rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos, y a partir de entonces ocupó los más altos puestos relacionados con la educación y la cultura, tanto en el gobierno de México, en la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Relaciones Exteriores como en la UNESCO. La obra de Torres Bodet comprende poesía, ensayos y estudios literarios, novelas y relatos y prólogos y traducciones. En 1966 obtuvo el Premio Nacional de Artes y Ciencias en el ramo de letras. También recibió el doctorado honoris causa de la UNAM y de las universidades de Morelia, Albuquerque, Bruselas, Burdeos, California, La Habana y París. Recibió condecoraciones de numerosos países de América y Europa. Jaime Torres Bodet murió en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1974. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores. Gracias. 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 Gracias.